Hola a todas, bienvenidas al canal. En el video de hoy les voy a estar mostrando este atuendo que utilicé para un sábado, fin de semana. Muy cómodo, muy muy cómodo. Estos zapatos que pude usarlos por horas y no me cansé ya que tienen el tacón un poco grueso, lo cual viene bien en tendencia. A parte de estos pantalones súper flojitos se ven muy padre y aparte están súper cómodos con una camisa holgada, flojita y un poco metida de la parte de enfrente para que le dé un poquito más de forma al cuerpo. Aunque con este tipo de ropa tan floja no se ve mucho el cuerpo y lo combiné con un collar dorado para darle un poco de color. Muchachos espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!